Hey que tal a todos amigos y amigas, ¿cómo están? Espero y bastante bien. En el video pasado hablamos sobre el futuro contenido que llegará al modo Forge y resolvimos un par de dudas relacionadas a los planes que tiene 343 para Halo Infinite en los próximos meses. El día de hoy nos enfocaremos única y exclusivamente en mostrar los mejores y más increíbles mapas y todas las creaciones que la comunidad ha hecho en el transcurso de esta primer semana. Si este video es de su agrado y quieren que sigamos recopilando todo lo que se genere con esta herramienta Forge, díganmelo en los comentarios y me encantaría que apoyaran este video con su increíble pulgar arriba. Entre más interacciones hay en el video, YouTube lo recomendará con más frecuencia. Cada mapa vendrá acompañado de su respectivo nombre, así como el gamertag de quien lo creó, para que ustedes puedan descargarlo en los diferentes exploradores de contenido que estarán en la descripción o bien pueden agregarme a Xbox y una vez que me hayan agregado, se dirigen a su lista de amigos dentro de Halo Infinite y buscan mi perfil. Posteriormente seleccionan perfil y después ver archivos y ahí encontrarán todos los mapas que mostraremos a continuación para que puedan descargarlos más fácilmente. Sin más, comencemos con el video. El video de hoy está patrocinado por Robet. Robet es un casino en línea con más de 3.000 tragamonedas, juegos en vivo y una casa de apuestas deportivas que ahora ofrecen depósitos en Oxxo y mucho más. Robet patrocina a grandes peleadores como Brandon Moreno y Saúl El Canelo, quienes son embajadores de la marca. Al usar mi código SPARK en la parte superior derecha, obtendrán acceso instantáneo al programa de Rawworks, el cual es un sistema de autobeneficios, o sea que al usar mi código les darán un rigback como beneficio para mejorar todas sus ganancias en robet.com. El día de hoy apostaremos 30 dólares en la ruleta y colocaremos 6 fichas de 5 dólares cada una. Las colocamos estratégicamente y esperamos a que comience a girar. Una vez terminado, ganamos 45 dólares. En pantalla estarán viendo mis pérdidas y ganancias. La mejor parte de Robet, como mencioné antes, es que ahora pueden depositar usando Oxxo. Asimismo, tendrán otras opciones de depósito como Todito Cash, Bitcoin, Ethereum, Litecoin y mucho más. Así que no se olviden usar mi código SPARK para tener acceso instantáneo a todos los beneficios como el programa Rawworks. Si van a apostar, deben hacerlo responsablemente y es muy importante ser mayor de 18 años y contar con una buena jurisdicción legal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Rifle de precisión en camino! ¡Rifle de precisión disponible! Granada con púas obtenida Esquima sus ataques 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 Esquima sus ataques